Bueno misosos y misosas, estamos acá otra vez en una TRK 502 señores, bien bacano y como siempre digo yo señores, hey hey hey, pura, pero pura energía positiva, que más, como están, bueno, vamos a prender esta moto, esperemos a que te esté, que eso es muy importante pues como que lo tengan en cuenta, listo, siempre que vayan a parquear la moto, déjenla en cambio y esta es una moto que se puede hacer, pues como bloquear Pablo y Pablo, listo, ok, TRK 502 señores, que esperar de las marchas de esta moto, de las marchas o en Colombia si le decimos de los cambios, pero vamos a escuchar a esa belleza como suena de bonito señores, vean, ay ay ay, que cosa tan bacana, escuchémosla señores, bueno, suscríbase a mi canal si quiere, denle manito arriba bien bacano para que lo tengan en cuenta, vamos a hacer una rutica y les voy a contar algunas cosas que tienen que tener en cuenta cuando uno está subiendo de cilindrada, si de este osito azul es porque soy yo, listo, se suscribe a mi canal, le da manito arriba, bien bacano, esto es pura energía positiva acá, bueno, bueno, esta moto pues yo me estoy acostumbrando a manejarla, porque nunca tenía una moto tan grande, si las había manejado, pero pues nunca tenía una moto tan grande, listo, vamos a meternos acá, bueno, todo bastante que ustedes ven sin casco es porque descargaron una aplicación especial para que no les pase nada en caso de una caída, estorban, molestan, fastidiosos, son chismosos, pero pues así son los barrios de Medellín, nada que hacer señores, bueno, vamos a meternos acá, miramos para arriba, para abajo, ustedes saben que en los barrios de Medellín todo el mundo anda como loco, entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado, listo, bueno, TRK 502 señores, que es esta moto, para que lo tengan en cuenta, pues listo, esto no es, esto es parecido a una Maxi Trail, listo, compárenla con una BM, compárenla con una Multist, con lo que usted quiera, listo, obviamente esas motos van a tener mucho más tecnología, hay que hacerle suave para no caer, bueno, esas motos van a tener mucha más tecnología, claro, es cierto, esta tiene menos tecnología, es una moto más sencilla, y después en otro video les voy a explicar por qué me la compré, listo, es una moto que vale 33 millones de pesos al día de hoy, estamos en el 2022, lo más probable es que suban de precio, listo, acá hay una lluvia suave, pero eso no nos va a detener señores, entonces, esta moto, hoy vamos a hablar acerca de las marchas, cuando usted maneja motos que tienen muchos caballos de potencia, que tienen mucha fuerza, mucho torque, se puede decir que esto es una verraquera de motor, esto es una belleza señores, funciona como debe funcionar, estoy tratando de dejar la cámara para que puedan apreciar la moto, listo, listo, vamos a meternos acá, esta es como la vía occidente, vamos a pegarle un aceleradoncito, listo, a ver, tocadita señores, vea, tocadita, ay, 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 vea eso como sube, suave señores, esto es una belleza, y usted puede ir en cuarta o en quinta y subir así en tranquila, no hay ningún problema, es más, miren, la revolución en la que ama, que esto es una bacanería, yo sé que muchos van a decir, ¿eso es un motor chino? Sí, es un motor chino, pero es una fabricación que está homologada por Benelli, entonces, ellos siempre le ponen mucho, pero mucho cuidado a las cosas que hacen, ¿por qué Benelli? Vea, esta moto en Europa es como la Pulsar acá en Colombia, así de sencillo, todo el mundo se ha comprado una moto de esta, esto es un éxito en ventas, ¿por qué? Por el costo-beneficio, esta es la moto grande, mejor homologada para calle y para rutas o rock en el precio que tiene, esto, digamos que en España y toda la cosa está en 7.000 euros, listo, 7.000 euros, digamos que 7 por 4, 28, se le pone un poquito más, 33 millones de pesos, listo, lo mismo que vale acá, 33 millones de pesos, pero compárenla con una BMW, miren señores, esto, la velocidad que alcanza, y las marchas son largas, o sea, usted con, en segunda, puede acelerar, buuuu, llega a 100, inmediatamente la baja, subida a tercera, buuuu, puede subir a 130, baja, sigue para arriba a 160, y lo más probable es que pueda llegar mucho más lejos, yo todavía no he llegado pues al máximo, porque esto hay que andarlo a 6.500 revoluciones, porque está despegando, listo, ahí hay una cámara para que lo sepan, listo, entonces hay que hacerle suave, relajado, y apenas pasemos la cámara, vamos a pegarle un aceleroncito, muchachos, hay que andar a menos de 60. El peso se siente un poquito en esta moto, digamos que también es un poquito el miedo que uno le tiene, porque todo el mundo dice, ah, yo me compré la moto y me caí el primer día, entonces digamos que uno tiene como ese temor en su corazón, pero lo que uno tiene que entender es que uno se acostumbra a todas las cosas, listo, miren como acelera, buuuu, y vuelve y cambia, y otra vez, buuuu, y se estira mucho la marcha, eso es lo que busca uno en una moto grande, es una moto totalmente diferente a las otras, ahora, me van a decir, ¿es segura? Sí, es una moto muy segura, señores, miren las revoluciones, no ha subido a más de 6.500, y mire, ah, ya vamos como a 115, una belleza, se puede decir que esta moto es perfecta para la ciudad, señores, digamos que para el terreno, después la vamos a considerar, a mí no me parece que sea tan buena, porque es que tiene muchas cosas, pesa mucho, pero son cosas que se van a ir considerando, listo, señores, las marchas de esta moto se estiran, se sienten casi los 50 caballos que tiene, se siente como si fuera un carro muy bacano, porque usted tiene un motor que los respalda, en Europa han salido buenas, maravillosas, acá apenas están entrando y las está conociendo la gente, y lo más probable es que con estos videos la conozcan más, listo, por ejemplo, en esta subida en la que me voy a meter, yo puedo subir en primera o en segunda, o si voy a impulsarito en tercera, cosa que no podía hacer con las otras motos, listo, ah, ah, de pronto me ensucia, la, la vi ahorita, hay mucho derrumbe por acá, pero igual es pues para que lo tengan en cuenta, listo, ya saben, denle manito arriba si quieres, suscríbase, me siguen, me manda un comentario si les gusta, esto simplemente es informativo, el día que usted se quiera conseguir una moto, se pone, ¡ay, tan bonito! bueno, si se quiere conseguir una moto grande, y quiere, ve a esta subida, esto es una suavidad señores, y voy tocadito con el acelerador, y miren como acelera de bueno, entonces simplemente es para que lo tengan en cuenta, las marchas se estiran, el motor funciona una delicia, escuche eso, ¡ja! esto es muy bacano muchachos, muchachos, muchas gracias por estar conmigo en un nuevo video, esta semana saldrán más videos, muchas, pero muchas gracias por todo, ya nos despedimos, vamos a comprarle acá los heladitos a las princesas, y como siempre dicen los Oiraldo, señores, ¡ja! mucha, pero mucha buena suerte, ya saben, siempre en cambio, se puede bloquear para los dos lados, ¡mire esa maravilla de moto! ¡ay, hombre, me tiene enamorado, qué cosa!